En resorte media no solo se hace impolíticamente correcto, también tú, tu grupo de amigos o tu pequeña o mediana empresa pueden utilizar nuestras instalaciones para grabar sus contenidos al presupuesto más competitivo y con el paquete más diverso del mercado actualmente en nuestro país. Puedes escribirnos o llamarnos al 829-741-3061 para venir a conocer nuestras instalaciones y apartar tu cupo de grabación desde ya. Se está dando algo con Roberto Ángel Salcedo y hay un funcionario que debería estar preocupado a raíz de los insólitos e inesperados huevos que ha puesto. Y digo insólitos e inesperados porque en verdad se entendía que era una persona que tenía que dar la talla. Pero es evidente que a ese funcionario la formación en el campo político le está haciendo media. Es un funcionario que en el sector empresarial era OS, diligente, competente y se la sabe. Pero le hace falta la experiencia en el ruedo político para estrenarse, que no lo hizo de hecho, a un punto, digamos, que estuviese en consonancia con lo que esperaba el presidente. Más aún cuando se trataba de llenar un bache que dejó una funcionaria saliente que por conflictos internos pues no pudo lidiar con esa situación. Me refiero a Milagros Germán. Y el funcionario que debería estar preocupado es Homero Figueroa. Lo último que hizo fue una revelación de poder que no debió hacer cuando planteó que el presidente solo lo busca a él para lidiar con los temas problemáticos, con los temas negativos o conflictivos. De lo cual se desprende que quien maneja la política comunicacional desde el palacio no es otro más que el mismísimo presidente Luis Abinader. Pero no era conveniente, no era conveniente que él dijera eso. Y lo último, su último huevo, que para ser honesto con él involucra a otros funcionarios como es el director de presupuesto José Rígio Prespot, su último huevo tiene que ver con el 4%. Y el hecho de que el gobierno está planteando que hay 4 mil millones de pesos que no se van a ejecutar en lo que resta de año. Ejecutar significa que no se van a gastar y no se van a gastar porque no hay proyectos que lo justifiquen. Entonces, eso significa sacar, según plantean ellos, a razón de eso, esos más de 4 mil millones de pesos para otras partidas. Yo voy a hablar un poco más adelante en un comentario destinado a ese fin, sobre ese tema. Basta decir ahora que Homero Figueroa no ha manejado el tema bien. Pero reitero, esa culpa no solo es de él, pero amén de eso, es otro huevo que se le va a cargar directamente porque él es el director de comunicaciones del palacio. ¿Y por qué hablé de Roberto Ángel Salcedo al inicio de este comentario? Señores, aquí la gente olvida rápido. Incluso quienes trabajan en política olvidan rápido. ¿Cuál era el cargo por el cual estaba compitiendo en las sombras Roberto Ángel Salcedo? Director de comunicación del palacio. Lo ganó finalmente Milagros Germán. ¿Cuál era el segundo cargo por el cual estaba compitiendo? El Ministerio de Cultura. Pero para allá mandaron a Milagros Germán. Ya va de 2-0 Roberto Ángel. También se mencionó fuertemente para el Intran, finalmente fue Hugo Veras. También se mencionó fuertemente y casi iba para el Indotel, pero Nelson Arroyo se paró en dos patas. Ahí está ya de 4-0, señores. En algún punto tiene que dársele a Roberto Ángel Salcedo. Y aunque uno pueda hacer una predicción, debo ser, digamos, frontal, horizontal, transparente ante ustedes y decir que en efecto ya he escuchado el nombre de Roberto Ángel Salcedo como nuevo director de comunicación del palacio sustituyendo a Homero Figueroa. Oigan bien, si Homero Figueroa sigue siendo para rayos, para muchos huevos o algunos, qué sé yo, cortesía también, por cierto, de su gran amigo también del palacio, Daniel García Archibald. Y miren qué injusta es la política. Es injusta porque esa bifurcación en la comunicación del palacio, quien la estructuró fue el mismo Luis Abinader para darle un cargo a Daniel García Archibald. En términos funcionales, no es necesario que exista un director de prensa y un director de comunicación. Lo que debería existir es que el director de comunicación tenga asignado ese director de prensa. Pero como es un asunto de poder y Luis Abinader, por más novatos que fuese al inicio, sabía perfectamente que Daniel García Archibald no iba a aceptar estar por debajo de nadie. Le dio autonomía a la dirección de prensa y en consecuencia terminó creando dos organismos cuasi homólogos que competían entre sí. La dirección de comunicación y la dirección de prensa. Cuando repito, lo sensato, lo gerencial era que el director de prensa estuviese asignado o subyugado jerárquicamente al director de comunicación. Pero no es así y eso le ha creado un problema a Homero Figueroa. Amén de los errores evidentes que ha cometido, empujado también por Daniel García Archibald. Vamos a decir las cosas como son. Pero bueno, señores, el punto aquí es que lo que se está ventilando, lo que se está fraguando es que finalmente Roberto Ángel Salcedo sustituya en cualquier momento como director de comunicación a Homero Figueroa. Ahora, esto avalado por el repunte, yo no sé si artificial, porque a mí me están diciendo, yo no sé si es mentira, yo no sé si me quieren meter al medio, pero me están diciendo supuestamente que Roberto Ángel Salcedo tiene buenos números en los sectores más paupérrimos del país. Pero no será en las bases del PRM, porque hasta ahora el manejo que él tiene con las bases suscita rechazo. Esa es la información que me llega, pero también me dicen que él es bien acogido en las clases bajas y que esa es la razón por la cual Luis Abinader lo quiere cerca. Bueno, yo, para ser, digamos, honesto con ustedes, a mí no me consta eso, pero es lo que dicen. Ahora, Homero Figueroa, ya para culminar, y esta era entre predicción y entre revelación, en fin, Roberto Ángel Salcedo. Su próximo destino es la dirección de comunicación de la presidencia y le está ayudando el manejo que se le está dando al tema del cuatro por ciento que está evocando rechazo en la sociedad dominicana. Pero en círculos de poder, lo que se está diciendo es que ese rechazo se debe a un mal manejo que hizo Homero Figueroa de ese tema. Y yo siendo más objetivo diría, bueno, pero si es un mal manejo, también tienen que meter en esa dupla al director de presupuesto, a José Río Prespot, ese mismo, ¿no? Tienen que meterlo ahí también, pero como el director de comunicación es Homero, a él es que inicialmente le caen los rayos, como se dice. Y otro huevo más, y tendremos a Roberto Ángel Salcedo como director de comunicación del Palacio. Lote Don tiene para este 11 de septiembre el sorteo de los dos millones del Agarra Cuatro, que se hizo el 22 de agosto, pero que el tique ganador no apareció. Pero, digamos, la persona que lo reclamase, por lo visto, se perdió. Y ahora, según lo estipulado por ProConsumidor, pasados siete días, en donde se le da un margen de tiempo al ganador y no aparece, hay que hacer este sorteo otra vez. Y será el 11 de septiembre de este año. Los tickets desde el 5 hasta el 11, que es el mismo día del sorteo, están participando. Así que esta es otra oportunidad para que tú te hagas con esos dos millones de pesos. Y caramba, esperamos que en esta ocasión aparezca en efecto el ticket ganador con todo y reclamante. La farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de hipertensión y diabetes a un 30% de descuento, amén de su ya conocido descuento del 20 en los medicamentos normales. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la farmacia en la cual tú puedes contar la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para toda la vida, gracias a Ser Solar, los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Una sola inversión, una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga con la energía más afable y amigable de cara al medio ambiente, la energía del sol. Gracias a Ser Solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y compruébalo por ti mismo. Farideh Raful, con una foto vestida de amarillo que nos recuerda la pseudolucha del 4%, y digo pseudolucha porque la verdad sea dicha, aquel enfrentamiento social contra un ministro de educación se dio porque ese ministro le negó la impresión de los textos escolares a una editora, impresora, que pertenecía a una de las más importantes familias de República Dominicana. Ese empresario de larga data en nuestro país confeccionó entonces una lucha de confrontación a través de manifestaciones para acorralar a ese ministro y hacerle pagar muy caro aquella decisión, que tampoco es que fuese un ejercicio de pulcritud y objetividad porque en la práctica lo que hizo fue quitarle la impresión a ese gran empresario dominicano poderoso y conocido por todos nosotros y se la delegó a amigos y familiares en México, si preciso bien ahora el país, que fue digamos la estrategia utilizada para ocultar aquella conveniencia. Eso también salió, aunque no se planteó mucho, igual lo del empresario tampoco, pero amén. Esa pseudo lucha terminó en efecto haciendo que mucha gente se sensibilizara con el tema, pero en el proceso olvidamos que no es un asunto de un 4%, sino de si República Dominicana tenía la riqueza, la pujanza macroeconómica para destinar un 4, un 5, un 6% y en la práctica lo que se terminó haciendo fue anexando ese 4% al presupuesto de obras públicas y se comenzó a construir escuelas a domano, como se dice en buen dominicano. Ahora, según el gobierno, hay 4 mil millones de pesos que no se van a implementar este año en educación y como quedará sobrando, el gobierno ha decidido utilizarlo en otras áreas. El primer problema de esto es que si usted lo analiza un poco más allá, se da cuenta entonces que el gobierno está admitiendo una carencia de capacidad de planificación a futuro inmediato, porque en realidad esos 4 mil millones de pesos no debieron sobrar, debieron estar planchados hasta el último día del año en cuanto a proyectos escolares, pero también revela algo más preocupante. Si esos 4 mil millones de pesos estaban sobrando a falta de proyectos en los que implementarse, significa entonces que el gobierno como tal no tenía un interés en educación o que ese tema no era el que le ameritó mayor enfoque. Vamos a preguntarnos, por ejemplo, si el Ministerio de Salud Pública tiene un excedente. Vamos a preguntarnos, por ejemplo, si el Ministerio de Obras Públicas tiene un excedente. Vamos a preguntarnos si el Indotel tiene un excedente, un dinero que le quede. No, pero también esto revela, y esto es muy posible, que la pugna que existía por el Ministerio de Educación predispuso al ministro saliente, me refiero a Roberto Fulcar, a hacer lo siguiente, miren, a no invertirlo todo por temor a que cada nueva partida fuese tema de escándalo. Me refiero a mil millones por aquí, mil millones por allí. En su guerra con Diario Libre, porque hay que decirlo a las claras, todo lo que hacía Fulcar, bueno o malo, era satanizado. Lo bueno era totalmente minimizado y convertido en malo. Y lo malo era tratado en términos hiperbólicos. Se exageraba. Entonces, ahí lo que, y esto es un análisis muy, muy particular mío, ahí lo que veo en ese excedente de cuatro mil millones fue que el ministro Fulcar se predispuso y se autocensuró en el desembolso de partidas para proyectos. Pero, repito, porque esto es una presunción muy mía, ahí lo que podemos leer al vuelo es que no existían, digamos, proyectos como tal en los cuales invertir ese dinero porque el gobierno en su conjunto no tenía ese interés. Ojo con ese dato, que eso se puede desprender, de tener esos cuatro mil millones bailando, pero también es un tema, y aquí voy a lo otro, y aquí voy haciéndome eco de lo que planteó Federico Jodine, que es un experto en comunicación política, para quienes no lo conocen o quienes no saben que él es eso, cuando él plantea que con esto que se está haciendo ahora, lo que va a quedar en la memoria colectiva dominicana es que Danilo Medina garantizó el 4% y que Luis Abinader o el gobierno del cambio echó eso para atrás. Y yo voy a adelantarme aquí muy rápido, voy a arriesgarme. Una consecución de huevos de esta magnitud que hacen quedar bien parados a Danilo Medina, ojo con eso, porque se puede estar con esto destapando una caja de Pandoras, que ni siquiera el mismo Danilo Medina sabe las repercusiones, pero que sin dudas él sabrá capitalizar eso. ¿Cómo? Aún no lo sabemos. Pero cuidado con ese tipo de errores del gobierno, errores que hacen quedar bien parados a Danilo Medina. Ojo con eso, señores, que aún faltan dos años para las elecciones y algunas cosas por ahí que no se prevén pueden darse. Pero aquí me fui. Me fui muy a futuro. Ojalá y ese pronóstico no se me dé. Si has llegado hasta la parte final de este video es porque te agrada lo que hacemos a un punto tal que consumes estos más de 17 minutos. Así que este llamado es para ti. Estamos en Patreon. Todos aquellos que quieren que esto perdure en el tiempo y que sea mejor pueden hacer su aporte a través de Patreon. Ahora mismo en la etiqueta que dice gracias de antemano pueden hacer clic y verán el abanico de opciones para hacer sus aportes en Patreon. No olvides suscribirte si no lo has hecho, dar like, compartir, comentar y caramba, ¿qué más puedo decir yo que sé que estás ahí todavía que decirte gracias de antemano? Todas las marcas que quieren estar en Impolíticamente Correcto así como lo hacen Viaja Tours, lo hace Lotedón, lo hace Farmacia Medical, GBC y Ser Solar pueden hacerlo escribiéndonos o llamándonos al 829-741-361. Nuestras plataformas te garantizan más de 1.5 millones de visualizaciones por mes. Eso es más que lo que te puede garantizar un programa de radio, un periódico o cualquier canal de televisión 829-741-361. Ahí te comunicas con nosotros y conoces los paquetes y distintas modalidades de publicitarte en nuestras plataformas. y conmigo y y y ¡Suscríbete!